¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo el nuevo evento de Armaruts y Zerulets, os voy a traer cuál va a ser el mejor Pokémon para derrotarlos y además te lo voy a regalar como siempre, claro que sí, así que sin más dilación vamos a darle caña. Lo primero compañeros es ver qué es lo que nos trae este evento, nos van a traer durante este fin de semana, justo ahora mismo estamos a 4 de febrero, pues hoy y mañana son los únicos días que tenemos para farmear, aunque por si no lo sabéis, mientras no os conectéis a internet otra vez, vais a poder tener el evento todo el tiempo que queráis, una vez ha pasado el evento y os conectáis a internet, plascaplas, se te quita lo que viene siendo las incursiones de Armaruts y Zerulets. Estos son los que nos van a salir, nos van a salir de 4 y de 5 estrellas, cada Pokémon es exclusivo de una versión, en mi caso que tengo Pokémon Escarlata, el único que me va a aparecer es Armaruts y en el caso de Pokémon Púrpura va a ser Zerulets, ¿de acuerdo? Tenemos las de 4 estrellas que las vais a pasar con el Nepe, chicos, porque a nivel 45 obviamente la vais a pasar con cualquier Pokémon y a nivel 75 ya empieza a complicarse un poquito, ¿vale? De hecho vais a ver el moveset que tienen, tiene, en el caso de Armaruts, tiene Armarcanon, Expanding Force, Energibola, ok, Taunt y Sunny Day y Calmine, que bueno, Sunny Day para poner el sol y pegar con Armarcanon, que flipas, y Calmine para boostearse mucho y cuidado porque esto se puede complicar, pero os voy a enseñar un Pokémon que lo va a reventar, pero que flipas. Y Zerulets tendría por su parte Bitter Blade, el Pokémon, el ataque característico, Shadow Cloud, Night Slash, ataque tipo siniestro, Will-O-Wisp, Sunny Day y Swords Dance, ¿vale? Este Pokémon es el que veo un poquito más complicado por ese Swords Dance, por ese Night Slash que puede ser crítico, pero chicos, de verdad, los Pokémon que os voy a enseñar son verdaderamente brutales. ¿Y qué recompensas nos dan? Os preguntaréis, pues bueno, tenéis un montón de cosas, pero sobre todo vais a tener cosas relacionadas con la pasta. Yo para mí eso es lo que me interesa, hay un montón de caramelos que vais a poder vender, caramelos L, XL, W, de todo, pepitas, una barbaridad. Tenéis también por aquí cápsulas habilidad, que no es lo mismo que el parche, pero te puede servir y la verdad es que es muy útil, sinceramente, un 2% de las veces, importantísimo, chicos, importantísimo. Y nada, una vez analizados estos Pokémon, ahora sí, vámonos a la consola y os voy a enseñar los Pokémon que los van, vamos, a explicar. Pues aquí estamos, compañeros, y antes de nada os quería recordar que si queréis farmear aún más objetos de este Armarooch y este Cerulets, lo que yo recomiendo es que uséis los bocadillos de Tera Incursión nivel 2 que tenéis en este vídeo de aquí, donde os enseñé a farmear especias ocultas. Si usáis esos bocadillos, lo más probable es que os dropeen más cápsulas habilidad, más terapiedras de estas, más caramelos raros y todo lo que queráis, ¿vale? Pero yo os dejo el vídeo porque no quiero repetirlo en cada vídeo de incursiones, ¿vale? Bueno, ¿cuál sería la manera de conseguir estas incursiones? Por si hay alguien que no lo sabe, lo voy a repetir, eso sí, porque es muy rápido. Nos tenemos que ir al Poké Portal, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la sección de Regalo Misterioso. Una vez entráis aquí, le dais a Recibir Noticias del Poké Portal. Esto os va a conectar a Internet y ahí es cuando van a empezar a aparecer estas incursiones en tu juego, que ya me veo alguno diciendo, oye, eco, que no me salen. Hermano, haz esto, ¿vale? Una vez te sale este carterito, ya estaría, ahora ya no lo tienes que volver a hacer, ya van a estar saliendo constantemente, hasta que te vuelvas a conectar a Internet. Por tanto, si quieres seguir farmeándolos de aquí al lunes, el martes o toda la semana, pues no te conectes a Internet y Santas Pascuas. Y una vez hecho esto, chicos, ¿cuáles son los Pokémon? Bueno, primero, ¿cuáles son las raids? Pues muy sencillo, chicos, abrís el mapa y las raids que veáis que tienen este aura eléctrica, ¿vale? No tienen por qué ser negras, porque no lo son, son de, pues, el tipo que toque, en este caso, eléctrico. ¿Veis que este tipo eléctrico tiene rayos y este tipo eléctrico de aquí no? Pues ya sabéis, esto es un Armaroox o un Cerulex. Vámonos para allá corriendo y mientras... Bueno, gracias, porque hay un Floet que... Hola, por favor, dejadme montar en mi Coraidon. Gracias. Gracias. Ahí estamos, nos vamos corriendo a nuestra raid y os voy a enseñar cuáles son los Pokémon que van a vencer Armaroox y Cerulex de la mejor manera. Si sois un poco avispados, ya los habréis visto, porque obviamente ya se han visto. Y vamos a hablar con la raid para ver si es Armaroox. Vale, sí, obviamente tenía que ser Armaroox. En este caso de 5 estrellas, que es el que nos interesa. Pero, ¿qué Pokémon vamos a utilizar para vencerle? Pues muy sencillo, chicos. Tenéis aquí a los 2 Pokémon que creo que son los mejores, con diferencia para derrotarlos y os voy a explicar por qué. Empezamos con Hundum, que tenemos aquí con su Cascabel Concha, un objeto que nos va a permitir recuperar vida. Obviamente yo lo tengo a nivel 100, pero a nivel 100 y a nivel 70 y 80 os va a servir, ¿vale? Lo digo por si no lo tenéis al nivel 100, pero que sepáis que yo os lo reparto. Lo tenéis, entráis a mis servidores de Discord y yo os regalo estos Pokémon sin ningún tipo de problema. ¿Por qué Hundum? Pues obviamente, como habéis visto, los ataques de Armaroox y Cerulex son fuego. Que no le afecta por su habilidad, absorbe fuego. Es tipo psíquico, o sea, es tipo siniestro. Y los ataques tipo psíquico de Armaroox tampoco le afectan. Y el Energibola de Armaroox, pues obviamente le va a quitar un pedo, ¿no? Bueno, luego Cerulex le pasa un poco de lo mismo. Le pega por siniestro, por fantasma y por fuego. Todo lo resiste, por tanto este Pokémon es más que clave para poder derrotarlo. Y luego tenemos aquí el set de movimientos que ya es definitivo. ¿Que tiene Kalmine el Armaroox? ¿Que tiene Swordsdance el Cerulex? Me da igual, le voy a tirar una pedazo de mofa que le voy a dejar que no va a poder boostearse, básicamente. Y luego ya consiste en simplemente tirarse maquinación todo el rato, boostearte todo lo que puedas. Y empezar a spamearle bomba lodo o pulso umbrío según el teratipo que tenga. Porque esta es otra, no tiene un teratipo fijo. En este caso que es tipo eléctrico, pues da igual, le pegaría siempre con pulso umbrío. Pero si por lo que fuera el Armaroox o el Cerulex es teratipo siniestro, pues le pegamos con bomba lodo. Si es tipo lucha, le pegamos con bomba lodo. Con, obviamente, si resiste el siniestro, pues le pegas con bomba lodo que nunca va a resistir los dos tipos a la vez. ¿De acuerdo? Y este sería el set. Obviamente, os voy a enseñar básicamente como lo tengo de buildeado. Me voy a quitar un poquito porque la verdad es que ocupo toda la maldita pantalla. Como veis, le tengo full en PS y full en ataque especial con naturaleza modesta. ¿Vale? Y PS para que resista, pues un poquito, tanto el ataque físico como el ataque especial. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos, pues, el otro Pokémon que es nuestro amigo el Farigira. ¿Vale? También le podéis poner el Cascabel Concha para recuperar vida cada vez que le peguemos. Y este también, Tera tipo normal, para pegar mucho más con este Stab de tipo normal. Con los movimientos Maquinación, Bozarrón, Bola Sombra y, bueno, Intercambio. Intercambio diréis, ¿para qué quieres Intercambio? Hermanos, Intercambio es el mejor ataque que le puedes poner a Farigira para resistir ese ataque de tipo fuego que nos va a hacer. Porque, obviamente, ya sabéis que Armaruch y Cerulets tienen la habilidad de Absorbe Fuego. Por tanto, si te la pones tú, ya no te va a afectar el tipo fuego. Como eres tipo normal, el tipo fantasma tampoco te da. Y el Psíquico lo resistes. Y lo único que te podría pegar, a lo mejor, es el Energibola del Armaruch. Pero tienes la habilidad Herbívoro que te boostea el ataque. Eso da un poco igual. Pero evita que te pueda pegar por el ataque de planta, básicamente. El único ataque que sí que te tienes que preocupar sería el de Armaruch. Perdón, el de Cerulets, el de tipo siniestro. Pero por eso considero que es un poquito mejor, digamos, este, el Hundum, que el Farigira. Yo creo que, si lo analizamos un poco, veo al este más sólido al Hundum que al Farigira. Pero bueno, al que le haga ilusión jugar con Farigira, sobre todo contra Armaruch, lo vais a tener muy, pero que muy sencillo. Y la estrategia es igual, pegarle con voz a Ron siempre que puedas, que al fin y al cabo es el movimiento característico por Stab. Y si ves que es tipo fantasma, que no le puedes pegar con voz a Ron, pues le pegas con bola sombra. O si es tipo roca, tipo acero, pues es mejor pegarle, obviamente, con bola sombra, ¿vale? Y sin más, este sería el moveset. Como veis, también le he puesto Modesto. Y en este caso le he puesto sin mucho ataque especial. O sea, básicamente he distribuido en las dos defensas, porque como no es un Pokémon que resista especialmente, pues el tipo siniestro, por ejemplo, de Armaru... Perdón, de Cerulets. Pues bueno, le he puesto un poquito equilibrado, ¿vale? Pero aquí lo podéis distribuir un poco como queráis. Si le queréis poner más ataque especial y más defensa, también lo podéis hacer. Lo que os dé la gana, compañeros. Que para eso es Pokémon y se puede buildear como nos apetezca, ¿de acuerdo? Y ya estaría. Estos serían los dos Pokémon interesantes. Antes de nada os tengo que decir que, vamos a ver, si eres de Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura y quieres conseguir el otro, simplemente te vas al Poké Portal y obviamente te vas a buscar una incursión. Es así de sencillo. Le das a Tera Incursión y seguro que hay un montón de gente hosteando esas Tera Incursiones, tanto de Armaru como Cerulets. Me conecto a Internet, le damos ahí al botón L y una vez se conecte me va a aparecer todas las Tera Incursiones que están disponibles en línea. Vamos a ver que se resetee esto y dime que hay alguna y no me vas a dejar mal. Dime que hay alguna de Cerulets. Bueno, 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 bueno. Dos de Cerulets, una de Armaru. Chicos, un Dito. Te hará Incursiones de seis estrellas. Hay todo lo que queráis, compañeros. Y nada, obviamente la estrategia, chicos, es la siguiente. No la voy a ni hacer en cámara porque creo que no hace ni falta. Es con Hundum, lo primero que tenéis que tirar es el Taunt, siempre el Taunt, ¿vale? Importantísimo, la Mofa. Y con Farygraf el intercambio porque si no el tipo fuego sí que os va a hacer mucha pupa al ir por Stab. Es un ataque que habrá que tener en cuenta, ¿vale? Y ya estaría. Con esto, chicos, vais a farmear las que alucinas. Y si quieres uno de estos dos Pokémon en Shiny, vente a mi servidor de Discord que lo voy a regalar durante hoy y mañana. Pues eso, en distintos momentos del día. Así que, pásate y aponte el rol de repartos y te vas a enterar de absolutamente todo. Y ya estaría, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os sirva y que farmeéis muchísimo de todo. De todo lo que dropean estas Tera Incursiones. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!